Asumíamos un compromiso al inicio de este mandato que era incrementar los recursos en lo que se refiere a la prevención de incendios y están cumpliendo. La consejera ha hecho ese trabajo y esa insistencia para que hoy podamos anunciar que tenemos efectivos durante todos los días del año en lo que se refiere a la prevención de incendios con un importante esfuerzo que está haciendo el Cabildo Insular para ellos, apoyándonos en la empresa pública GESPLAN y por supuesto intentando que... Creo que el del trabajo que más se habla a veces cuando hay un incendio, que es el de la prevención, que se debía o que se deba hacer en cada momento y la apuesta creo que es decidida y cerrada. Agradecerle a todo el personal, a dos cuadrillas que están hoy aquí, de los 88 en total que se han sumado durante estos días, que llevan a pocos días que han iniciado estos trabajos y estas cuadrillas que están ubicadas en los municipios de Punta Gorda y Mazo y que van a hacer esa labor de prevención durante todo el año, esperando que sea suficiente para que no tengamos que lamentar ningún tipo de desgracia ni incendios durante las próximas fechas. Muy buenos días, hoy presentamos el operativo de refuerzo que trabajarán la prevención y extinción de incendios forestales en nuestra isla de La Palma. 88 personas que dotarán a la estructura organizativa del Servicio de Medio Ambiente y de Apoyo para trabajar en zonas estratégicas y defensivas de nuestra isla de La Palma para poder llegar a esa temporada de resguardo de incendios forestales lo mejor preparado posible. Este personal va a estar hasta finalizar el año y algunos meses del principio del año 24. Es un compromiso que asumíamos al principio de esta legislatura y que estamos cumpliendo. Tenemos que seguir siendo ambiciosos, queremos seguir dotando a la isla de más recursos, de más medios, no solo humanos sino también materiales. Y durante estos tres últimos años se ha visto cuál ha sido la capacidad de crecimiento de este Servicio de Medio Ambiente gracias a su personal técnico, gracias a su personal de campo. Y hoy, gracias también al personal que detrás nos acompaña de todo ese trabajo que hay pendiente que hacer todavía en nuestra isla de La Palma y que tiene por delante un reto importante que es llevar a cabo ese plan de defensa contra incendios forestales de nuestra isla de La Palma. Que como orgullo de isla tenemos que decir que somos de los únicos en nuestro país que lo tiene aprobado en función al decreto que sacaba el Ministerio en el mes de agosto. Trabajo les queda por delante, mucho esfuerzo porque es un trabajo muy complicado, muy sacrificado, que necesita una gran preparación, pero también esta profesión necesita dignidad y este cabildo está en vía de ofrecérselo al personal que trabaja para nosotros. Consejera, ha dicho que son personal de refuerzo, cuadrillas de refuerzo, pero ¿refuerzan qué capacidades, es decir, qué dispositivo humano es con el que ellos vienen a reforzar? Como decía, son un personal de refuerzo que vienen a reforzar el personal propio, la estructura propia organizativa del Servicio de Medio Ambiente. Todos sabemos cuál es el personal de Medio Ambiente que trabaja durante todo el año en diferentes labores, tanto de mantenimiento de las estructuras como en tratamientos servícolas. Y estos vienen a sumar 88 personas distribuidas entre conductores de vehículos especiales, motosierristas, especialistas vigilantes de torres de vigilancia e ingenieros técnicos forestales para planificar todos esos trabajos y de limitar esas zonas defensivas de nuestra isla de La Palma. Es muchísimo trabajo el que tenemos que hacer en estos meses que no estamos en alto riesgo de incendios forestales porque la isla de La Palma tiene muchísima masa forestal que gestionar y es un trabajo incansable y evidentemente bastante temporal. Consejera, la campaña empieza ahora, pero ¿termina cuándo? No, la campaña no empieza ahora. La campaña de incendios forestales empieza en el mes de junio. Estamos en el periodo ahora de la prevención de los tratamientos servícolas de nuestra isla de La Palma y como en otras ocasiones, en ediciones anteriores, en años anteriores, la pre-campaña empieza el 1 de junio, pero oficialmente entramos en campaña en ese periodo riesgo de alto incendios forestales a partir del 15 de junio.